Profesor Sergio Brandán, buenos días, amigo, hermano, espero que tengan un lindo día ya en Argentina y bueno aquí rápidamente les muestro este video, he venido a hacer unos proyectos y quiero saludar aquí también a tus alumnos que se encuentran posiblemente contigo ya en este momento para que sea un excelente día con todos ustedes académicamente, para que se enfoquen chicos, para que se concentren normalmente recordándoles que la educación es lo mejor que ustedes pueden tener bueno en este momento, amigo Sergio, me encuentro yo aquí en la ciudad de Orlando, regreso esta tarde a Miami nuevamente vine a hacer aquí un proyecto y como te das cuenta, bueno que nos encontramos ahorita en la azotea de una de las casas y me llamó la atención por el esplendor que tiene el amanecer, mira aquí son 7.20 de la mañana aproximadamente y mira, obviamente luce esto bello para mí, algún día tendrá la oportunidad de venir, gran amigo para que conozcas y bueno cualquier estudiante, ah eso si, si pasa sus calificaciones por supuesto y sus cursos como deben de ser aquí tendrán siempre una casa de su amigo Víctor el mexicano y bueno mira, con estas tomas me voy a empezar a despedir antes de empezar yo aquí el día bello la verdad, bello, bello, bello atrás se ven algunas de las casas de esta área y en verdad pues me agrada muchísimo les mando un saludo muy fuerte a todos ustedes allá hasta la bella Argentina con mucho cariño, con mucho respeto profesor, ya sabes, a ti mi crack un gran abrazo de tu gran amigo Víctor el mexicano y hasta la próxima, que pasen ustedes muy buen día, bendecido en su colegio, en sus estudios y en todo lo que hagan chicos y recuerden que tienen a un gran maestro, un gran profesor al lado de ustedes siganlo valorando, sigan aprendiendo de un hombre que tiene cosas que regalar de corazón hasta la próxima, Dios nos los bendiga